Música Muchachas, hoy les voy a mostrar como organizo mi maquillaje y mas o menos hacerles como un tour por esta área lo que tengo en estos cajones aquí tengo todo mi maquillaje, no crean que tengo muchísimo tengo, yo creo que es poco para hacer videos he visto varias chicas que hacen videos y tienen muchísimo maquillaje yo si tengo maquillaje pero no tanto, quiero decirles y estas son mis brochas que tengo como pueden ver aquí tengo algodones de estas toallitas para cuando me desmaquillo por las noches después tengo este espejo que me gusta mucho es dorado y tiene por los dos lados este es de aumento y aquí tengo mi Fix Plus de MAC que se me tiró muchachas entonces ya no lo puedo meter a mi cajón que es aquí abajo y estas son todas mis brochas esta cosita que da vueltas y déjenme decirles que esta cosita la compré era una yarda me parece y yo la pinté de blanco ocupé mucha pintura ya estaba viejito y era color como de este color entonces no me gustaba y aquí tengo mis brochas tengo unas de Eco Tools, unas de BH Cosmetics Mary Kay BH Cosmetics y estas son de un set de maquillaje más bien de un kit de brochas de una página asiática este otro también me gusta el color y les rifé unas iguales a ustedes y este es de otro set de brochas asiático y tengo otro set que tengo allá en el cuarto porque les grabé un maquillaje y pues me maquillo bien fácil siempre lo recorro un poquito y siempre doy vueltas aquí para maquillarme y agarro las brochas que quiero tengo este perfume de la niña que es de Jaffra y me gusta mucho y aquí lo tengo a la mano para cuando vamos a salir tengo esta crema de Bath & Body Works esta otra de Bath & Body Works y este es de Walmart y este es el toner que utilizo todas las noches en el rostro me gusta mucho es de Clean & Clear y este algunos body mist de Bath & Body Works también tengo una foto de cuando nos casamos esa lamparita de búho que es de Walmart y esta otra lámpara también es de Walmart no sé si se dieron cuenta pero aquí tengo una foto de mi bebé cuando la bautizamos aquí la tengo a la mano para siempre que me maquillo verla bueno muchachos vamos a comenzar por este primer cajón que aquí es donde tengo todo mi maquillaje es de un material muy pesado o sea es de madera porque hay algunos otros muebles que son como de acerrín prensado y este no este está muy pesado por una parte está bien porque mi niña no puede abrirlo y esto es todo mi maquillaje que tengo muchachas y aquí lo tengo este según yo algo organizado como ven no tengo tanto maquillaje bueno yo siento que no tengo tanto pero lo tengo algo organizado entonces así tengo la facilidad de que me quepan más cositas aunque ya de verdad ya no cabe más necesito deshacerme de algunos maquillajes que ya tengo tiempo que no utilizo o que no he utilizado porque no me gustaron voy a comenzar a explicarles que es lo que tengo y yo creo que de este lado aquí tengo un montón de bases todas estas son bases de maquillaje tengo de L'Oreal a True Match tengo esta otra de Maybelline que me gusta mucho es como en mousse tengo esta de MAC que casi no utilizo pero cuando la uso la mezclo con otras bases esta de Revlon Mary Kay esta otra es de E.L.F. esta otra de L'Oreal la Infallible Neutrogena más Maybelline no tengo tantas pero si tengo como algunas que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 más de 10 después aquí tengo mis correctores tengo de MAC de Heart Candy de Revlon este de Maybelline más L'Oreal MAC este me gusta mucho de MAC este otro de MAC tengo en diferentes tonalidades este un poquito más oscuro Este de Ellie Colors, tengo de todos Muchachas Elf, otro de L'Oreal Y este de NYX que me gusta Mucho, es el HD Concealer, me encanta Y aquí Tengo productos Este, estos dos Son los únicos gel para las cejas Que tengo, y uno es de Merke Y el otro es de Salon Perfect De Walmart, y como ven Ya está un poco manchado porque Utilicé de la pomada de Anastasia Tengo este de Milani, tengo otro de Elf, uno de Maybelline Y tengo estos Papelitos para absorber la Grasita del rostro, tengo Algunas sombras sueltas De Shani Otras de Milani Y estos Estos son mis Oh, este es el Color Texture Nada más tengo ese Y estos para las cejas de Anastasia Tengo uno en Dark Brown Y otro en el color Ebony Después Aquí atrás Tengo Este Mis Primers Ya sea De Para el rostro O de ojos Tengo este de Heart Candy Que me gusta mucho Que ya casi no tiene Este de MAC Que es el Painterly Paint Pot Este otro de Elf Que me encanta Es muy bueno Estos de Revlon Uno de L'Oreal Este es una Como cremita De Elf Para los otros Este de Heart Candy Laura Mercier NYX Tengo un poquito De todo De Too Faced Estas muestritas Chiquitas Baby Skin A ver Cual otro sale Este también Que me gusta mucho Que es de Benefit De Poreless Esos son Todos mis Primers Que tengo Y como ven Los tengo Todos en estas Canastitas Estas las compre En el dólar Venían creo que Tres de esas Canastitas Por un dólar Y aquí Meto Estas paletitas De rubores Este es de Elf Y esta es de Physicians Formula No De Neutrogena Aquí solamente Tengo bronceadores En esta línea O iluminadores Tengo este De Too Faced Este de MAC Colourpop Este Elf Este de Heart Candy Este de Mary Kay NYC Estos otros Que son como Pigmentitos sueltos Y Tengo este otro De NYC Casi no me gusta Y este de Wet n Wild Y este es de Heart Candy Y aquí tengo Metida Mi Este El Contra Kit De Anastasia Aquí lo meto Y aquí metido Mero atrás Tengo mi paletita La Naked Básica De Urban Decay Y esta línea Es de Puros rubores Tengo desde NYC Heart Candy Milani Physicians Formula Milani Este Merkey Este otro Que Tiene un nombre Bien raro Shani 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 Este de Elf Este de MAC Elf Elf Y después Esta línea Son Polvos O Si Más que nada Polvos Tengo acá Unos de Revlon De Este otro De Maybelline Maybelline Fit Me De Elf Otro de Fit Me Que casi no tiene Este creo que era De Physicians Formula Mary Kay Mary Kay Este es Translúcido Y este es Polvo De color suelto Este es como un iluminador De Artistry Nunca puedo pronunciarlo Y otro de Physicians Formula De MAC De Laura Mercier Mis polvos Aquí como les digo Tengo Polvos compactos Polvos Translúcidos Este O polvos Sueltos Tengo Puros polvos Aquí Para el rostro Y en esta área Tengo Mis Delineadores Ya sean Delineadores En gel Como este Tengo este Estos Otros Igual en gel De Mary Kay De Maybelline O tengo También como De colores Como estos Están muy económicos Estos los Cuestan como No sé Como dos dólares Otros en Gel Negros Este que me gusta Que es el de Kat Von D Un Delineador De estos Un jumbo Lápices Aquí son como puros Delineadores Más que nada Y aquí tengo Algunos otros Labiales Que no caben En esta área Este de Too Faced Nada más Tengo este De ¿Cómo se llaman? EOS No le encuentro El sentido Comprar de todos Los colores Y hacen lo mismo Se me hidratan Los labios Entonces hasta que Me acabe este Compraré otro Yo creo Y aquí tengo Algunos Labiales De NYC Este LA Colors Este de Real Blanc No es de Rimmel London Siempre me equivoco Con este Y ya lo había perdido Y mi niña lo encontró Otra vez Ella misma los pierde Y los encuentra También Y tengo Muchos De estos No muchos Pero tengo Algunos De Lineadores De estos Delineadores De Rimmel London Están muy económicos Y toda esta Canastita De aquí Son Puros Rimmel O máscaras De pestañas Como quieran Llamarle Tengo Estas Muestritas Que este es De Your Your Money Este De Great Lash Creo que se llama De Wet n Wild Maybelline Esta Otra Ya salió Esta De la Manzanita Que me gusta Mucho De Mary Kay Esta otra También me gusta Mucho Y es la De Too Face Y Aquí tengo Labiales Aquí tengo Estos Paraditos Que son De Revlon Me parece Y aquí Atrás Tengo Estos De Mary Kay Que son Como Gloss Y ahora Para meterlos Ok Y estos De Milani Que no Tengo Tantos Este De Shani Que es Un Moradito Nada más Tengo Estos Tres De MAC Y Estos De Wet n Wild Estos Otros De Shani También Otros De NYC Y en Esta Canastita Tengo Cositas Como Este Unas Tijeritas Rizador De Pestañas Para Sacar La Ceja Este Mi Pegamento Para Las Pestañas Estoy Haciendo Un Desorden Para Mostrarles Este Este Para Los Labios Que es Un Scrub De Elf Y Un Sacapuntas Acá Y En Esta Otra Canastita Tengo Mis Beauty Blenders Esta Esta Súper Viejita Súper Viejita Mi Niña Le arranco Un pedazo Y Nada más Tengo Esas Tres Y Están Limpias Según Yo Bueno Creo Que No Esta Tengo Mis Fijadores De Maquillaje Que es De Elf De Merkey L'Oreal Y Tengo Una Muestrita De Maquillaje Y Este Es Mi Aceitito Que me Gusta Mucho Muchachas Es De Vitamina E Tengo Un Video De Como Utilizo Este Para Que Me Ayude A Eliminar Marcas De Acné Abajo Se Los Voy A Dejar Y Yo Siempre Lo Utilizo Por Las No Noches Me Gusta Mucho Y Aquí Lo Tengo A La Mano Y Eso Es Todo Lo Que Tengo Aquí Arriba Nada Más Por Curiosidad Muchachas En Este Cajón Mi Esposo Tiene Algunas Cosas Y Este Yo Tengo Mis Productos Para El Cabello Desodorantes Mi Crema Del Rostro Estas Toallitas Que Me Gustan Un Pegamento Estos Desmaquillantes Y Abajo Tengo Pasadores Ligas Un Cepillo Más Bien Un Peine Y En Esta Bolsita Tengo Mi Maquinita De PMD Que Utilizo Cada 8 Días Para El Rostro Y En El Baño Tengo Algunos Otros Productos Para El Cabello Estos Son Nada Más Como Este Lo Utilizo Casi Diario Y Aquel También Y Este Aceitito Pero En El Baño Tengo Más En Este Otro Cajón Muchachas No Tengo Nada Raro En Esta Bolsita Guardo Recuerditos De Mi Niña Cuando Era Chiquita Como Su Cosita Que Usaron En Su Canilla Aquí Una Bolsa Esa Otra Bolsita Para Viajar Papel Aquí Algodones Extra Toallitas Y Aquí Este Más Toallitas En Este Otro Cajón Es El Segundo Que Guardo Maquillaje Y Esto Sería Todo Muchachas Aquí Pongo Algunas Pestañas Este Aquí Pestañas Algunas Otras Cosillas Ahí Raras Y Aquí Las Paletitas De Maquillaje Que Tengo Nada Más No Tengo Muchas Esta Bolsita De Mary Una Cinta Para Medirse La Cintura Y Acá Algunas Sombras Pigmentos La Tapadera De La Cámara Y Es Todo No Tengo Nada Más Y Ese Es Todo Mi Maquillaje Muchachas Este Ojalá Les Haya Gustado Este Video Ya Varios Me Lo Habían Pedido Muchísimas Gracias Y Nos Vemos En El Próximo Video Hasta Luego